El secreto está en la grasa Saltamos los preliminares, avanzados pa' aquellas edades Con quince ya te lo soltabas suave, con un berringer en una mano tiraba una rave Le dije que no nos compare, somos el polo puesto a sus imanes Me dijo aquí no importa lo que ganes, la vida es corta, nunca sabes lo que viene Vale, si enseñamos dime tú que tienes, aparte del bolito guapo y ese buen Mercedes Llega la fiesta solo, preguntaron quién eres, abajo nadie, arriba me dicen José L Dele, dele, déjale que vuele, a doscientos ya no leo los carteles Acelero pa' olvidarme de que duele, me juré que ni va a seguir más señales Dale, dale, pisa los pedales, contratiempos que aparecen en mis planes Este mundo se divide en dos mitades, diferencias y desigualdades Tengo a mi hermanito con las manos atrás, otros ahogados del estrés Como agarraos desde atrás, todo lo que escribo es real Como una pieza del Fred, go check, real bang No había estudio ni una cala, solo amaba el rap Dile hermanito como estaba con el Nokia en el bar Con los ojitos hinchados, siempre la línea pinchada Eso que viene de un lado, igual que viene se va What up, rey? Te detengo, si me falta pues vendo, siempre en el bando Mi mente es un benzo, en el fuego descalzo Me siente sonriendo, cría en el asfalto, aprendió en el infierno Diecisiete casas, sin te caso, yo no sé ni cuánto coso ¿Qué te pasa? Lleva meses que no te conozco Con la bolsa que no para y ese móvil que te tiene loco No te falte por poco, corre más que a la popo Sobrevive en el horno, donde queman el fondo Hace tiempo que me cuesta mantenerme afuera Tú no sabes que llevar la cuesta, ni de qué manera No imaginas lo que duele alejarse de lo que quieres Aunque tú no quieras